Don Henry, un saludo muy especial para usted, para su equipo de trabajo y para las personas que siempre acompañan sus transmisiones. Contarle varias cosas. Lo primero es que el día de ayer, 4 de mayo, se llevaron a cabo en la jurisdicción del municipio de Mosquera algunas movilizaciones relacionadas con la situación que actualmente se vive en el territorio colombiano y que desafortunadamente no es ajeno el departamento de Cundinamarca, la Habana Occidente y el municipio de Mosquera. Aclarando, eso sí, que dichas marchas, al igual que las que se presentaron desde el día 28 de abril, cuando inició el paro nacional, han venido contando con la presencia permanente, esto es muy importante, han contado siempre con la presencia permanente de los funcionarios de la personería municipal y del personero, así como también de los gestores de convivencia y la administración municipal, gestores que han venido siendo capacitados de la mejor manera para atender siempre estas circunstancias como lo amerita la ley y sobre todo con el debido respeto para con los conciudadanos. Sin embargo, culminada la movilización, se presentaron algunos hechos que generaron algún tipo de enfrentamientos y aquí quiero puntualizar que la marcha se disolvió hacia eso de las nueve y media de la noche, en su gran mayoría, sin ningún inconveniente, inclusive con el agradecimiento de muchas personas que vieron cómo el municipio tuvo la posibilidad de acompañarlos durante el proceso. Sin embargo, después de esta circunstancia, algunas personas, ya un grupo minoritario, se quedaron en la zona, después se retiraron hacia la glorieta, cerrando las vías, quemando algunas llantas, rompiendo algunos letreros y nosotros manteniendo siempre la calma y la cordura, obviamente con algunas circunstancias que no quisiéramos que se repitieran, con algunos desmanes, se rompieron algunos cajeros, se rompieron vidrios, una circunstancia que definitivamente no quisiéramos que se presentara. Obviamente, acá hay algo que es puntual y adicional, es que en la zona queda también el hospital que hoy presenta una afectación muy grave, aquí tenemos hoy una emergencia funcional en el hospital porque ayer teníamos las UCI al 100%, teníamos más de 50 pacientes con oxígeno y obviamente esa circunstancia pegada entre los disturbios se trató de resolver la situación para que no se presentaran hechos que lamentar. Y eso sí, aclarando siempre que con la consigna que les hemos dado de nunca, nunca utilizar la fuerza para absolutamente nada, sino por el contrario, hacer uso de las vías de diálogo. Teniendo en cuenta estos desmanes que además quedaron algunos registrados en las redes sociales, una circunstancia que ojalá no se presente porque es una situación entre policía y estas personas, que todos somos colombianos, que todos somos residentes de la zona, optamos por realizar un consejo de seguridad para verificar qué había ocurrido, un consejo de seguridad que tuvo lugar hacia la una de la mañana y en el cual se lograron determinar algunas circunstancias puntuales que yo le quiero relacionar brevemente. La primera y la más importante es que no hubo capturas dentro del proceso, eso se hizo porque el ánimo era simplemente el que se pudiera restablecer la situación y que no se generaran afectaciones y que no se colocara en riesgo la vida de ninguna persona. Este hecho quedó debidamente registrado en las diferentes actas y verificado, insisto, por la personería municipal. Lo segundo es que se hizo un barrido de los heridos. Nos encontramos con cuatro integrantes de la policía con heridas, algunas superficiales, otras bastante complejas, obviamente con la tensión debida del personal de salud y no tenemos referencia de ningún ciudadano que haya tenido ningún tipo de inconveniente, ni de lesiones, ni de algún ataque que se haya sufrido por parte de la autoridad, que para mí es muy importante porque esa era la recomendación inicial. Y quizás algo que nos da algo de tranquilidad es que gracias a Dios no hubo pérdida de vidas humanas, lo cual para nosotros es absolutamente importante. Además, cuando don Henry y nosotros revisamos las redes sociales, encontramos algunos videos que nos preocupan sobremanera. Tomamos la decisión en este Consejo de Gobierno que inmediatamente sean remitidos a la Policía Nacional para que hagan las investigaciones, pero sobre todo solicitar el acompañamiento de los diferentes entes de control para que se coloque a disposición de la justicia si es necesario y si se comprueba que efectivamente hubo los abusos, para que se tomen las medidas de ley y seremos implacables, porque nosotros como municipio siempre hemos reiterado que respetamos todos y cada uno de los derechos de nuestros ciudadanos y que cuando se presente algún abuso por parte de la autoridad, debe ser de esta manera castigado. Y finalmente, mi querido don Henry y a todas las personas que nos acompañan en la mañana de hoy, decirles que nosotros seguimos haciendo un llamado importantísimo a la cordura, a la responsabilidad, al diálogo fluido. Aquí no podemos seguir atacándonos los unos a los otros como viene ocurriendo por allá desde 1810, donde la sociedad se sigue matando de una manera dolorosa. Por el contrario, estamos siempre abiertos al diálogo, a la discusión, a buscar alternativas y soluciones, porque aquí definitivamente ganamos todos los colombianos. Yo finalmente quiero insistir que de parte del municipio se van a exigir todas las investigaciones frente a algunas situaciones anómalas y aclaramos tajantemente que de parte del municipio de Mosquera no existe ni existirá jamás ninguna orden para atentar contra la integridad de las personas. Inclusive pueden dar fe de eso los concejales que acompañaron la marcha y muchísimas de las personas que se hicieron presente el día de ayer. Yo simplemente me despido contándoles que el interés es que el departamento de Cundinamarca ojalá vuelva nuevamente a la normalidad y que a través de la estrategia que venimos trazando con el gobernador resolvamos esto de la manera más pacífica posible, que volvamos a la normalidad reactivando la economía y buscando todas las estrategias que nos consoliden nuevamente como ese departamento pujante, respetuoso y que cree en las libertades humanas. Finalmente quiero puntualizar sobre un tema y es que en las minutas que reposan dentro de la estación de policía de Mosquera hay una observación clara y precisa en el sentido que ninguna persona que hace parte de la institución podrá durante las marchas portar ni mucho menos hacer uso de armas de fuego que puedan atentar contra la vida de las personas. Ese aspecto es fundamental dentro del proceso y además reposa en los documentos que están hoy en la estación de policía del municipio de Mosquera. Don Henry, ya para despedirme quiero decirle a usted y a todos los oyentes que hoy mismo colocaremos en conocimiento de la fiscalía el contenido de los videos, el contenido de algunos testimonios que existen para que se adelanten los procesos correspondientes al igual que a la Procuraduría General de la Nación para que investigue todas las circunstancias porque queremos que quede absolutamente definido y que sea transparente lo que ocurrió ayer para informarlo a la comunidad en el momento que corresponde.